Red de afiliadas Los estudiantes del Centro Escolar Antonio Najarro de Mexicanos han comenzado con alegría el nuevo año educativo. Quiero aprender mucho para poder llevar a este país al futuro, a un buen futuro. Estudiar y compartir y no venir a pelear. Jugando. En este Centro Escolar de Mexicanos, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social realizó obras para darle un nuevo rostro al espacio, donde más de 100 estudiantes van a recibir clases en los próximos meses. Podemos decir que los niños están regresando en paz a las escuelas y que este año escolar lo vamos a iniciar súper bien y queríamos iniciarlo también con color, recuperando este espacio que es el espacio de esparcimiento dentro del Centro Escolar Antonio Najarro con las organizaciones juveniles y con el equipo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Hemos tratado de embellecerlo lo más que podemos, cambiamos sus aros, se dio color tal cual están viendo y creemos que es una forma positiva de iniciar el año escolar. Van a aprender jugando. Se ha cambiado la currícula del primer ciclo con la ley Crecer, entonces el gobierno le está apostando mucho a esos cambios, donde vamos a fortalecer más la lectoescritura y las otras materias se le van a incluir en la currícula, pero jugando. Se trata del Centro Escolar donde en junio del 2010 un grupo de pandilleros incendió y ametralló un microbus repleto de pasajeros. Para que escenas como estas no se repitan, es necesaria la educación, dijo frente a los estudiantes el director de Reconstrucción del Tejido Social. Que aprendan jugando, pero sobre todo que no deserten, que no se queden a medio camino, sino que hagan su máximo esfuerzo. Ustedes pueden, de verdad pueden, lógrenlo, inténtenlo, den su mejor pelea, pero terminen el año escolar. Que esto definitivamente es un legado que sus padres muchas veces les dan con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Como parte de las obras realizadas en este Centro Escolar, está la remodelación de la cancha, además de pintura en muros y paredes. Un año educativo que comienza en un escenario distinto, sostienen los docentes de este Centro Educativo. Y es que después de la pandemia de la COVID-19, las clases vuelven nuevamente 100% presenciales. Me encuentro en el municipio de Soyapango, donde este día se ha presentado una problemática en el Complejo Educativo Santa Eduviges de este municipio. Te comento, este Complejo Educativo se ha visto afectado desde hace tiempo por una cárcava, precisamente la que tengo a mis espaldas. Ya esta cárcava ha hecho que la cancha de este Complejo Educativo haya tenido algunos derrumbes. Pero una parte de este Complejo ya estaba habilitado para poder recibir clases desde este día. Pero cuando las madres de familia con los niños vinieron esta mañana, se encontraron con las puertas cerradas, ya que el Ministerio de Educación cerró el Complejo Educativo hasta poder solventar el problema con esta cárcava. Las madres de familia mencionan que esto les afecta, ya que los niños estaban ilusionados con el primer día de clases. Además mencionan que no están de acuerdo con las clases virtuales, ya que no aprenden de la misma forma que de forma presencial. Escuchemos parte de lo que mencionamos las madres de familia acerca de esta problemática. No quiero que vaya a pasar otro riesgo, como así como yo, de madre, de abuela, representante. Puede ser de que también, ¿verdad?, otros padres también se retiren. Entonces, por ese motivo yo cambio a mi nieto. ¿Vas a sacar de este centro escolar? Así es, lo voy a sacar. Ahorita vengo a retirar los documentos para llevar a otro centro escolar, ¿verdad? Que las clases virtuales no son lo mismo. Ellos no tienen una buena educación con clases virtuales porque no están conviviendo con otros niños. Y como a nosotros también nos afecta, recuerden que no somos maestros, entonces no sabemos cómo educar a nuestros hijos en casa. A pesar de que los maestros hacen todo su esfuerzo, la mayor parte conviene con nosotros. ¿Y cuál es el llamado entonces que darían las autoridades, en este caso, sobre el cierre y sobre la cárcava? Fíjese que sobre la cárcava, que tomen medidas lo más pronto posible, porque necesitamos realmente que esto se solucione, ya que viene el invierno y pues si ya tenemos este problema, el invierno va a ser totalmente peor, ¿verdad? ¿Cómo te sentís que la escuela haya sido cerrada? Triste, porque me gusta venir a jugar aquí y hacer tareas. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que más extrañabas de la escuela? A mis amigas y estudiar. Y ahora pues que ha cerrado la escuela, ¿qué les pedís vos a las autoridades? Que abra la escuela, que la construyan otra vez. Tanto maestros como padres de familia han hecho el llamado a las autoridades a que si una parte de este complejo educativo puede ser abierto, que se haga ya que es necesario que estos niños puedan recibir sus clases. Y además hicieron el llamado a poder solventar el problema con esta cárcava que te quiero mostrar en estos momentos, pues es de grandes dimensiones. Podemos observar que es un enorme agujero. No nos acercamos por seguridad, ya que la tierra en este momento pues está bastante floja. Pero quiero mostrarte precisamente la parte de la cancha, que es una de las más afectadas. Es la zona prácticamente donde se ha acercado y donde no es permitido que se acerquen, ya que la alta peligrosidad de que se pueda generar un derrumbe pues está latente. Por lo tanto, esto es lo que ha ocasionado que el complejo educativo Santa Eduviges de Soyapango en este momento pues permanezca cerrado. Esta es la información que yo te tenía en este momento desde el municipio de Soyapango. Aquellos que hacen historia, que marcan la diferencia y que dejan huella a donde sea que vayan, son personas visionarias, decididas y preparadas para convertir cada dificultad en una oportunidad. Es momento de prepararte en la Univo para ser un profesional altamente competitivo, para contribuir a mejorar la salud de todos, para construir un mejor país. Prepárate y deja huella estudiando en la Univo.